Bueno, Bloomberg Philanthropies es una organización a nivel mundial fundada por Michael Bloomberg, quien es una de las personas más importantes en el mundo financiero de los Estados Unidos y que fue tres veces alcalde de la ciudad de Nueva York. Después de su experiencia como alcalde de Nueva York, él entendió que era muy importante que todos los gobiernos de América, de Norte, Central y Latinoamérica, pudieran desarrollar en sus planes de gobierno políticas lo más profesionalmente posible. Y para eso el camino era, antes de tomar cada decisión, hacer un estudio de antecedentes, de evidencia, es decir, datos, y poner los recursos en aquellas políticas que generan más impactos para los vecinos, para las comunidades. Nosotros participamos actualmente del programa de certificación de Bloomberg, que permite destacar a ciudades en todo el continente que tienen políticas en las que usan la información y el análisis de la información como elemento decisorio. Y para ponerlo en contexto, de Argentina, solo la ciudad de Oklahoma, Buenos Aires y la ciudad de Córdoba están dentro de esta certificación. Sí. A su vez, en Latinoamérica hay cinco ciudades más, Montevideo, Fortaleza y Bogotá y Medellín. Y Mendoza queda en el plano mundial si es que Luján de Cudo logra finalmente ser certificado por Bloomberg Philanthropy como una ciudad que toma decisiones basadas en evidencia científica dentro de un programa que se llama What World Cities, que tendría que ser una traducción casi literal, cómo funcionan las ciudades. Así que estamos muy, muy contentos, no solo por Luján, sino porque también Mendoza y Argentina sean distinguidas y alabanadas por su buena manera de llevar adelante las políticas públicas. ¿Se podría decir, Esteban, que Luján de Cudo está dentro de las 250 ciudades del mundo, entonces? Nosotros, al participar de la certificación, ya entramos en una lista exclusiva de ciudades que trabajan de manera científica sus políticas públicas y sinisterialmente en el mes de enero nosotros creemos que sí, certificamos, vamos a estar en ese selecto grupo de 250 ciudades alrededor del mundo que todos los días arrancan trabajando con decisiones fundadas en la información y en el conocimiento. Es un grupo muy chico de ciudades a nivel mundial. Argentina tiene 2.500 municipios y Luján sería el primer municipio con una población menor a los 200.000 habitantes a nivel global que obtendría esta certificación. Bueno, qué importante entonces conocer acerca de esta noticia y un trabajo que viene en Luján de Cuyo ya de hace varios años para lograr un municipio transparente. Cuando nosotros nos invitaron a participar en este programa de certificación, no sabíamos por qué realmente nos habían elegido, pero ellos veían que teníamos una forma de trabajar en el día a día que les parecía interesante. Nosotros llevamos más de dos años trabajando en el proyecto de certificación. Esto nos ha obligado a cambiar algunos métodos de trabajo. Más de 100 funcionarios municipales han tomado cursos en políticas públicas basadas en evidencias. Hoy el grueso de los funcionarios de la municipalidad arrancan el día monitoreando tableros en sus computadoras, viendo indicadores, viendo la evolución de la aplicación de los servicios y de los proyectos públicos, cosas que nosotros hace dos años atrás no hacíamos, gracias a esta certificación ha pasado a ser nuestra nueva receta de trabajo. Y cada vez que tenemos que tomar una decisión, primero pensamos en este método estricto de buscar información, buscar evidencia y posteriormente actuar. Que no es la lógica, tristemente, de todos los gobiernos en la Argentina. Muchas veces se hace lo que la autoridad de turno diga, con lo que señale su dedo. Nosotros hemos roto esa forma de trabajo. Hoy es un trabajo con un foco profesional y que genera un impacto más importante en nuestra comunidad, en los residentes de Luján. Y con esta propuesta se está buscando un cambio en la forma de hacer política a nivel global. Bueno, Esteban, y ya cambiando de tema, ¿cómo te preparás para esta nueva gestión? La verdad que estoy muy contento por esta oportunidad. Hace ocho años soy empleado de la MUNI, empecé como encargado de bacheo, tal vez una de las funciones más chiquitas que tiene. Y he podido ir teniendo distintas oportunidades, pasando por casi todo el escalafón de crecimiento municipal. Entonces tenemos un gran equipo de gente lujanina, profesional, muy comprometida con la comunidad. Y ojalá que los cuatro años que vienen sean una continuidad de todo lo bueno que hemos logrado con Radañolo y DeMarco. Y que también podamos sentar bases del futuro crecimiento de Luján, que tiene que tener una mirada sustentable, con políticas amigables con el medio ambiente, e inclusivas, donde cada acción que hagamos tiene una masiva participación ciudadana. Porque nosotros lo que más queremos es que el lugar donde elegimos vivir, trabajar y desarrollar nuestra familia sea un lugar que sea alegre, un lugar que den ganas de vivir, de pasar y de estar. Y esta oportunidad de trabajo permite agregar un granito de arena en esas construcciones. Bueno, y ya para finalizar, Esteban, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves este panorama, ¿no? Acercándonos de cara al balotaje que será el próximo 19 de noviembre. Bueno, yo estoy muy comprometido con el trabajo local. 110% del tiempo en la MUNI y lo que queda para la familia. Pero, sin embargo, como argentino, espero que el domingo la fuerza electoral que gane sea la que nos permita ordenar muchas de las cosas que hoy están mal y no funcionan de manera eficiente. Y después habrá tiempo con quien se le ha elegido como presidente de la Argentina para manifestar nuestras necesidades y los programas de gobierno y trabajar con foco en Luján, pero consciente de que la Argentina tiene que atravesar tiempos de orden porque lo que hoy vivimos no está bueno para nadie. Pero bueno, mi candidato, que era Horacio Rodríguez Larreta, ya no está en competencia, así que cualquiera de los dos que gane, ojalá que sea mejor. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, todos los éxitos para esta nueva gestión. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por este tiempito poder contarle a Mendoza todo lo bueno que pasa en Luján. Un saludo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.